luego de ser mencionado este día por el fiscal de los Estados Unidos, en este caso de Giovanni Fuentes Ramírez. Bueno, el tema del fiscal Chinchilla en su momento se dijo que incluso la elección, la forma como fue reelecto, había sido violentando el procedimiento constitucional. Todo el mundo lo sabe, él mismo lo sabe. Entonces, mira, como no se sabe, y aquí sí voy a ser muy claro, no se sabe en qué sentido lo mencionaron. Si lo mencionaron porque ha colaborado con la justicia norteamericana y ha implementado políticas institucionales para colaborar y para que esta persona esté siendo enjuiciada en este momento, bueno, es positivo. Pero sí está siendo señalado porque forma parte de la estructura de protección para estos grupos que yo les llamo poderes fácticos informales, porque quieras o no, han manejado el poder del país. Fíjate bien, han introducido parlamentarias, congresistas, diputados, políticos, encuestos del Ejecutivo, y bueno, tanta cosa que hemos visto en este momento, financiado supuestamente campañas. Entonces, ese día es extremadamente negativo. Igual, Congreso Nacional, todo, mira, que todo viene a pegar al poder legislativo, porque fue el poder que en una elección de segundo grado eligió al fiscal general de la República, como también eligió a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la responsabilidad histórica es de los padres de la patria. O sea, quisiera decirte algo distinto, pero no, en este momento, la puerta al infierno o la puerta al paraíso está en el poder legislativo.